Si yo fuera vivo, si le miras el sol, te perseguiré, te trasladaré, te refugiaré en mi canción. Porque yo necesito tocarle hacia vos, porque yo necesito verte de nuevo, para así saber si el cielo es el fin, no te pido hallar tan lejos de casa. Te fuiste a su lado y te hará, dejando tus sueños en el mal, besame tu mirada, de los ojos que no puedes ver. Y se pasan las noches sin tu amor, ahogando toda mi respiración, para no llorar, para no caer, me rebocaré hasta frotar. Porque yo necesito tocarle hacia vos, porque yo necesito verte de nuevo, para así saber si el cielo es el fin, no te pido hallar tan lejos de casa. Porque yo necesito tocarle hacia vos, porque yo necesito verte de nuevo, para así saber si el cielo es el fin, no te pido hallar tan lejos de casa.